Quiero hablar de todo el mundo antes que te dañan Quiero preguntarte de todas esas cosas Que un bendito es tu abuelo Si la vida dejó de ser nula Si acaso está muerta o es que ya no luna Como ayer en el sol Yo sé que un bendito no ha de volver nunca Y solo el recuerdo de cosas pasadas Quedó entre los dos De avisarte de todo Baby Quiero hablar contigo Para que me digas Si sientes amistad Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo